Es una alegría saludarles nuevamente y darles la bienvenida a un programa más de la serie 50 días con Dios. Nos estamos acercando a la mitad de esta maravillosa experiencia y nos alegra que seas parte de ella. Sigue con nosotros y disfruta del programa preparado para hoy. En un mundo convulsionado, con tensiones políticas, problemas económicos, sufriendo por la pandemia del COVID-19, pobreza en aumento, entre otros, surge la gran interrogante. ¿Existe una salida? ¿Aún hay esperanza? Estas inquietantes preguntas serán contestadas a continuación desde el punto de vista bíblico en el tema El Camino de la Esperanza en el Apocalipsis. ¿Cómo están mis amigos y hermanos? En esta hora vamos a estudiar un mensaje titulado El Camino de la Esperanza en Apocalipsis. Pero veamos una poderosa declaración bíblica en Apocalipsis, el capítulo 3, versos 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todos conocemos la triste historia cuando el hombre desobedeció a Dios, rompiendo el pacto de serle leal, haciendo caso al autor del mal. Jamás el hombre, por su propia voluntad, ha buscado a Dios. Es Dios quien siempre tomó la iniciativa de salvar al hombre. Sí, mi amigo, mi hermano, tú que me escuchas, en el grande amor de Dios ha penetrado las conciencias de los seres humanos. Remontémonos por un momento al Edén, cuando Adán pecó. Y en vez de buscar a Dios, ¿qué pasó? Se huyó de la presencia de Dios y se escondió bajo un ropaje de hojas de higuera. Fue allí cuando Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Está registrado en Génesis 3, 9. Esta interpelación perforó la conciencia de Adán. Le hizo detener y recapacitar su miserable estado y condición en la que prácticamente había caído Adán. Momentos antes de que Dios lo llamara, Adán se creyó como seguro, escondido en los árboles del huerto, pero la voz de Dios penetró su escondite. Sin embargo, Dios salió a su encuentro y Adán fue llamado a enfrentar un juicio con Dios a causa de su rebelión y su pecado. Adán dijo, sí, mi amigo, mi hermano, luego de la transgresión, Adán, en vez de ocuparse de las cosas eternas, desvió su mente a las cosas temporales de la vida. Y se distrajo pensando que ahora era, ¿qué cosa? Pensó que era un Dios tal cual se lo había prometido Satanás. Se olvidó lo que Dios y los ángeles lo habían instruido mediante la palabra de Dios. Por eso, a continuación, vamos a estudiar algunos textos de la palabra del Señor que nos muestran las consecuencias de olvidar y pasar por alto las enseñanzas divinas. ¿Qué había pasado con Adán? Escucha aquí en Colosenses. Colosenses 3.25 ¿Qué más había olvidado Adán? Según Romanos 6.23 La paga del pecado es muerte. Se olvidó. ¿Qué más había olvidado? Según Gálatas del capítulo 6, verso 7 Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también se hará. Eso se había olvidado Adán. ¿Qué más olvidó el hombre? Como nos dicen Proverbios 29.1 El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina, dice el sabio Salomón. Sé y estoy seguro que hoy más de uno que se encuentra en la misma condición en esta hora. Quizás no te impresionen estas palabras. Y para nada te llama la atención. Esto también le pasó a Adán. Su conciencia estaba adormecida. Estaba hechizado y encantado por el mal. No había lugar en sus pensamientos para Dios. Por eso el salmista dice No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Salmos 10.4 Hay muchos que realmente se olvidan de Dios. Al igual que en el principio, hoy aparece la voz de Dios y te repite en esta hora lo mismo que Adán. ¿Dónde estás tú? Esta pregunta penetró la conciencia de Adán y de inmediato le aparece a su corazón cuán terrible se había tornado su condición. ¿Ya te ocurrió esto a ti? ¿Le ha hablado Dios a lo más profundo de tu alma y has escuchado el llamado donde te dice dónde estás tú? ¿Quizás no has tomado en serio las cosas de Dios? ¿Buscas excusar tu pecado y tratarlo ligeramente? ¿O te has dado cuenta que Dios ha tocado tu corazón y te ha despertado haciéndote ver el estado miserable de tu alma? La rebelión y la naturaleza muerta de tu corazón jamás podrá haber una conversión verdadera con Dios a menos que veas tu condición ante los ojos del Creador y reconozcas que eres un pecador miserable. Solo Dios puede despertar la necesidad de Dios. Solo Él puede ver que en tu vida hay necesidad de Dios. Jehová nos dice en su palabra que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¡Qué tremendo! Tienes que ver la condición miserable de tu mente y tu corazón. Te invito a tomar en cuenta las palabras de este hombre John Newton. Su gracia me enseñó a temer y mis dudas ahuyentó. Escrito en 1725. ¿Has dejado que la gracia de Dios hable a tu corazón? ¿Has dejado que la gracia de Dios te enseña a desconfiar de tu propio corazón arruinado por el pecado? La Biblia dice, el que confía en su propio corazón es necio. Proverbios 28.6 Ciertamente, mis queridos amigos y hermanos, Adán confiaba en sí mismo. Él confiaba en su propio corazón. Mira que necio fue. No seas como Adán. No confíes en tu propio corazón, en tus sentimientos y emociones. Por eso es que Dios le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? A fin de convencerle y motivarle a confesar su pecado, Dios habló a su conciencia de Adán. Le dijo, te di vida y vida eterna. ¿Qué más podrías desear? Te formé a mi propia imagen. Te puse como Señor de todo lo creado para vivir feliz. Todo lo que ve en tus ojos es para que lo disfrutes. Solo te condicioné una sola cosa. Que no tocaras ni comieras del fruto de un solo árbol. Pero elegiste ser rebelde, blasfemo y traidor. Oh, Adán, ¿dónde estás tú? Pero ni esto pudo despertar en Adán arrepentimiento y confesión. Cuán terrible es el pecado que nos deja lejos de Dios. Ni siquiera nos da la capacidad de reconocer al autor de la vida, a Dios. Dios, mi amigo, mi amiga, mi hermano, escucha la voz de Dios. Y Dios sigue llamando al pecador. Y Él dice, he aquí o estoy, ¿qué cosa? A la puerta y llamo. Hoy te dice, óyeme, ¿dónde estás tú? ¿Ignoras que Dios te dio lo suficiente que necesitabas en la vida? Tienes salud, tienes fuerza, tienes una familia que te ama. Te dio a conocer una iglesia que te ama y clama en oración por ti. Y lo más grandioso, Dios te dio a su Hijo unigénito para ser molido por nuestros pecados, pagando la cruenta deuda que teníamos nosotros. Al punto de llegar a sudar sangre en el Getsemaní, llevó nuestros pecados en su propio cuerpo, en la cruz. Fue flagelado con un látigo cruel para darnos sanidad. Y resucitó victorioso de la sepultura para darnos vida. Y Él subió a los cielos y está allí donde imputa su justicia a favor de ti y de mí, convirtiéndose en nuestro representante y garante ante el Padre. Por eso el apóstol Pablo afirmó en Romanos, el capítulo 3, versos 10, No hay quien busque a Dios. Y todavía dice, ni siquiera uno. Siempre y por siempre es Dios el quien busca al pecador. Es el quien te encontró en esta hora. Como buscó a Adán, así hoy está contigo. Por eso Jesús dijo, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19, 10. Por eso te toca la puerta de tu corazón, mi querido amigo, mi querido hermano. No desprecies este hermoso llamado. El Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Así como Él tuvo el poder, aquel momento maravilloso, aquel milagro tan grande que hizo en las bodas de Canaán, convirtiendo el agua en vino. Jesús a través del Espíritu Santo quiere entrar en tu vida y morar allí para siempre. Quiere implantar una nueva naturaleza. Amigo, y Él quiere hacer lo que no está en tu capacidad de hacer por ti mismo. Por eso, ¿qué decía Apocalipsis 3, 20? Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué linda cena, la vida diferente. Quizás has expulsado a Dios fuera de tu vida. Quizás has rechazado su ley. Quizás has rechazado a su Hijo. Te crees incrédulo hoy. Todavía confías en ti mismo o en tus propias obras o has contemplado a Cristo en la cruz pagando tu condena. Pero no despierta nada. ¿Piensas que lo que hizo por ti es muy poco? ¿Dónde estás? ¿Eres amigo de Dios o eres amigo de Satanás? ¿Sigues desconfiando y desafiando a Dios? ¿Acaso no piensas que Él mantiene el aire en tus pulmones para que no te mate el COVID-19? Hoy Él te suplica y te dice déjame entrar en tu corazón. No, no quiero entrar en tu corazón gratis. Él pagó con su sangre para poder entrar en tu corazón a través del Espíritu Santo. Y Él también quiere vivir dentro de ti y producir el querer y el hacer según su voluntad. ¿O no sabéis, dice el apóstol, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios, el capítulo 6, versos 19, están registradas estas palabras. No olvides, mi querido amigo, que somos creación de Dios y le pertenecemos por derecho de creación y por derecho de redención. No endurezcas tu corazón. Él compró tu vida con cada gota de sangre derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que le pertenece. A continuación, te quiero presentar unos textos bíblicos que muestran el llamado de Dios a entregarle tu corazón y transformar tu vida mediante la obra maravillosa del Espíritu Santo. Te invito a tomar en tus manos la palabra del Señor y buscar en Proverbios 26, 23 y el versículo 26. Y él dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. No sé qué camino estás, amigo. Y en Ezequiel tiene otro llamado que nos hace. En el capítulo 36, verso 26, Os daré el corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y aún más y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amigo, amiga, hermano, Dios quiere darte una nueva vida. Por eso quiere vivir en ti. Ábrele tu corazón. ¿Consigues exponer quizás muchas cosas? Puedes decir, Señor, vivo amenazado por el código de tu ley. Quizás te has visto en la ley y ves que te condena. Y él te expresa, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quizás logras indicar, pero no alcanzo a creer como corresponde. Él te dice en esta hora, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero tú dices, yo no logro creer en ti. Él te dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero aún quizás señalas a cualquiera. Miras a tu prójimo. Tú no sabes cuán corrompido en verdad soy, puedes decir. De nuevo Jesús te dice, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te concibes como un extraño y descalificado en el templo? Jesús te dice, amigo, hermano, he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. O dices, Señor, es muy tarde para mí, ya soy viejo. He sido entregado a la reprobación, estoy perdido, no hay esperanza para mi alma. Mi amigo, Jesús viene a tu encuentro y te dice, ¿dónde estás tú? Yo he venido a buscarte y a salvarte porque estabas perdido. Cristo te está expresando en este instante esa invitación. Ha llegado la hora y Él te dice, te arrancaré del poder del pecado. Pero si persistes en rechazar el amoroso y amado de Dios, ya no queda expiación más. Si soporta tu corazón tan fuerte que no puedes oír la voz de Dios, no hay esperanza. No queda más sacrificio para ti, oh impenitente. ¿Por qué morirás? ¿Por qué fallecerás? Un Dios furioso es expulsante. ¿Y qué boca podrá decir el horror del gran juicio que enfrentamos y el que viene? Cristo abre sus brazos y te dice, confía en mí. Yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Sí, mi amigo, sí, mi amiga, el gran poder del Espíritu Santo quiere penetrar lo más profundo de tu vida. Y Él te dice, yo te amo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. En Cristo Jesús está la esperanza de la vida. Si tú has aceptado al Señor y verdaderamente tu palabra ha movido tu conciencia y corazón, en este momento quiero que medites y pienses lo que vas a decidir. Quisiera que levantes allí tu mano donde te encuentras. Levantes tu mano conmigo. Los miles que en este momento nos están escuchando y viendo por las diferentes plataformas. Quisiera decirte que este es el momento especial de que entregues tu vida al Señor. Y quiero que tomes tus manos e inclines tu rostro y llores conmigo. Y le digas, Señor, aquí estoy. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te agradecemos profundamente porque tu amor ha sido tan grande, Señor. Siempre hemos vivido lejos de ti, vistiendo nuestra propia ropa, Señor. Nuestra justicia propia y quizás no nos ha dejado ver, Señor, a ti como Salvador personal. Pero hoy, Señor, al escuchar tu palabra, has despertado nuestra conciencia y nos preguntas que dónde estamos y verdaderamente hemos estado perdidos. Pero hoy nos dan la esperanza que tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y aquí estamos en tus manos. Señor, acéptame. Acepta cada uno de tus hijos donde se encuentran, en el país donde estén, en el rincón del mundo. Allí, Señor, acéptalos. Y estamos dispuestos a abrir nuestro corazón. Llénanos de tu Espíritu Santo y habita en nuestra vida. Toma nuestra vida, haz lo que nosotros no podemos hacer. Te entregamos total y completamente nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Será en otro momento nuestro encuentro. Qué importante es conocer que Dios es un ser previsor. Por lo tanto, podemos estar seguros en relación al presente y al futuro. Porque antes de la existencia del pecado, creó el plan de la salvación. El camino de escape para la humanidad es hoy una realidad. Una maravillosa esperanza y seguridad encontramos en el tema de hoy. Es nuestra oración. Que ese plan sea una realidad en ti. Y en la próxima exposición, conoceremos cómo señala Dios y protege a sus escogidos en el tema... El sello de Dios en el Apocalipsis. Únese a nosotros en el siguiente programa. Y... No se lo pierda. No se lo pierda.